Un curso de formación pedagógica para formar instructores del método de capacitación interactiva que dicta la Academia Nacional de Bomberos para toda la federación. Bien, hay bomberos entonces no solo de San Carlos sino de localidades vecinas. Sí, más que vecinas, la Academia Nacional agrupa las distintas escuelas provinciales. Por lo tanto las personas, los bomberos que están hoy acá son representantes de las escuelas provinciales de una parte del país, concretamente de la región del noroeste y de la región mesopotámica que son las dos zonas que vienen hoy o este fin de semana a tomar el curso de capacitación para instructores. Bien, ¿cuándo comenzó el mismo? Ayer a la tarde ya llegaron los participantes y ya se empezaron a generar las reuniones y las disertaciones. Bien, ¿y permanece dura hasta cuándo? Hasta el domingo al mediodía. Bien, ¿qué rango de bomberos participa de este tipo de capacitación? Son todos ya instructores que tienen cierta antigüedad y cierta formación previa. Esta es la parte del taller, que es parte de la formación que van a tener que tener para poder después generar la capacitación en sus provincias. Bien, Iglesias, ¿a quién lo acompaña? Bueno, conmigo me acompaña el secretario académico de la Academia Nacional de Bomberos, el profesor Norberto Mucha, que a la vez es el director de capacitación de la Federación Bonaerense. que es, y aparte es uno de los instructores que tiene el curso de pedagogía carga. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces unos minutos con Norberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, específicamente, ¿qué temas se trata en este tipo de capacitaciones? Bueno, en este tipo de capacitaciones lo que se busca es dar un cierre final, digamos, a la formación que vienen tomando cada uno de nuestros hombres o mujeres en el desarrollo o en la formación como instructor, ¿no es cierto? Arranca con un nivel inicial, donde se dan los primeros pasos, se toman las primeras herramientas y en esta oportunidad se trata de pulir aquellos aspectos más importantes para que puedan comenzar a multiplicar el método en cada una de sus regiones. Claro. ¿Es solamente teórico o también hay una parte práctica? No, no. Es teórico-práctico. Teórico-práctico. Hay mucha teoría donde se pulen, digamos, aquellas pequeñas cuestiones que pudieron haber quedado del taller y donde se analiza también la continuidad que hubo desde su momento inicial del curso, nivel 1, digamos, hasta todo lo que transcurrió, cómo se desarrollaron sus flexibilidades hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, luego de esta capacitación, obviamente, cada uno de los participantes de quienes están aquí haciéndole la misma van a sus cuarteles de bomberos y capacitan a otros, ¿no? Totalmente. La tarea de ellos es no solo llegar a su cuartel y multiplicarlo en su propia casa, digamos, sino justamente multiplicar este contenido para las instituciones o las asociaciones de bomberos que componen una federación. Algunas federaciones podrán tener, por ejemplo, desde 10 o 15 cuarteles hasta otras federaciones que tienen más de 120 o 130 cuarteles. Por eso buscamos multiplicar este curso. Claro. ¿Cuántos asistentes hay en esta jornada? Hoy tenemos 22 asistentes.